Yo lo que estoy viendo con mis ojos, no veo nada, no veo el suelo, me estoy basando en lo que veo por la cámara Ay, da falta algo de graustofobia, caminar así Ay, cabrón, yo no lo veo, pero es mi cámara, sí Ahí viene el otro Ya, llegamos a la luz